Los años llegan, el tiempo pasa y con el tiempo llega el final Todos nacemos, todos morimos y aquí se queda lo terrenal ¿Para qué orgullo, para qué plata? Si el equipaje del que se va Es un rosario y cuatro tablas que en una tumba se podrirán ¿Para qué flores sobre una losa? ¿Para qué lágrimas de pesar? ¿Para qué rezo si aquellas cosas no resucitan al que se va? ¿Para qué lutos, pa' qué no venas, pa' qué visitas al panteón? Si aquel que duerme bajo la tierra no resucita con compasión ¿Por qué no aprecian a aquel que viva? ¿Por qué no rezan por el que está? ¿Por qué no lloran por uno en vida? No cuando en una caja se va Los sentimientos porque los guarda para expresarlos cuando uno ya Ha puesto en hombros, en cuatro tablas a donde nunca regresará ¿Para qué flores sobre una losa? ¿Para qué lágrimas de pesar? ¿Para qué rezo si aquellas cosas no resucitan al que se va? ¿Para qué lutos, pa' qué no venas, pa' qué visitas al panteón Si aquel que duerme bajo la tierra no resucita con compasión